El langostino es un ingrediente muy versátil, que se presta para distintas elaboraciones o platos. Por ejemplo, la brocheta de langostino. ¿Pero sabes cómo se prepara? Para elaborar las brochetas lo podemos hacer de dos formas, básicamente. Una con cabeza, el langostino, y otra sin. Para hacerlo con cabeza, introduciremos la brocheta desde la cabeza hacia la cola. Y la cola la tendremos pelada totalmente. Para hacer el langostino sin cabeza, enbrochetado, pelaremos toda la cola del langostino dejándole la puntita. E introduciremos la brocheta desde la punta hacia la cabeza. El método de elaboración para las brochetas suele ser o frito, o plancheado, o horneado. Una vez cocinada la brocheta la podremos pasar por un polvo de maizitos. Otra manera sería la brocheta en crudo, pasarla por clara, pasta cateife y después freírla. Para elaborar brochetas más completas podremos utilizar otros ingredientes, alternándolos con el langostino. Como puede ser el rape, los champiñones, el calabacín, el pulpo cocido. En este caso hemos hecho una brocheta de pulpo, calabacín y langostinos, y otra de rape, champiñones y langostinos. Podremos acompañar estas brochetas de una mayonesa un poco especial, que la haremos emulsionándola con aceite de langostino. Para nuestra brocheta hemos utilizado el langostino vanamey, pero también podríamos hacerlo como cualquier otra especie. Llevame a casa.